¡MÚSICA! ¡MÚSICA! ¿Qué así? ¿Entonces qué habíamos dicho? ¿Esto qué era? Una máquina Ya sí, ya sí ¿Qué era esto? Para hacer... Una máquina ¿Una máquina? Para hacer mandarinas Para hacer mandarinas Hombre, casi, casi Exactamente, para hacer mandarinas No Mark, Mark ¿Para qué servía esto? Para hacer vueltas Da vueltas Evidentemente, da vueltas, mirad ¿Pero qué es lo que saldrá aquí debajo? ¿Quién lo sabe? Saldrá un sumo ¿Tú crees, Lucía, que saldrá un sumo? Saldrá el sumo ¿Y siempre, siempre que ponemos ahí una cosa sale sumo? Sí ¿Siempre? ¿Pongamos lo que pongamos aquí va a salir sumo? Pues yo lo he visto ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Nanami? Se pone la naranja Ahí Y se le mueve Y se sale sumo ¿Y si ponemos algo que no es una naranja? ¿Qué pasará? Que nada Que nada Sí ¿Tú dices que no pasará nada? No Yo ¿Tú crees, Iker? Yo hago sumo de limón de la... Ah Es que también Ha dicho Iker Que también Podemos poner aquí Vale Que también podemos poner aquí ¿Qué? Una naranja o un... Limón O un limón Señor ¿Podremos poner un limón? ¿Podremos poner aquí... ¿Qué otra fruta conocéis? ¿Qué podamos poner aquí? Una naranja Una manzana ¿Podremos poner aquí? ¡Una naranja! ¡Una naranja! Una naranja Y por último, por último La fruta más difícil de todas ¿Qué es esto? Una fresa ¿Una fresa, Dani? ¿Qué creéis que es esto? ¿Un limón? ¿Un limón? ¿Son iguales? ¿Una uva? ¿Cómo son las uvas, chicos? ¡Un melocotón! ¡Un melocotón! ¡Vale! Es el primo del melocotón El primo rojo del melocotón ¿Habéis tomado sumo de melocotón alguna vez? ¡Sí! ¿Creéis que con este melocotón podremos hacer sumo? ¡Sí! ¡No! ¿Queréis que probemos el experimento a ver con qué podemos hacer sumo y con qué no podemos hacer sumo? ¡Sí! ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ahora mismo, Elena ¿Te parece bien? ¡Sí! ¡Eso! John, ¿qué estás haciendo? ¡Sumo! ¡Sumo! ¡Uh! ¡Qué serio! ¿Sumo de qué, John? ¡De la raza! ¡Vale! A ver, vamos a levantar ¡Vamos, Dominique! ¡Vamos, Dominique! ¡Venga, escríbelo! Ahora la M La M con la A ¡No! ¡Está muy bien! Sí, ahora esta Seba a citurón Limón Limón Y la O Y ahora empieza por la O Porque es Limón Limón Ahí está Mira, yo escribí el limón Limón Y Limón ¿Ya me ha escrito limón? Limón ¿Ya me ha escrito limón? A ver Limón 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 Muy bien, chicos ¿Quién más sabe cómo se escribe limón? Limón La O No viste Hoy está feo A ver ¿Quién más ha escrito limón? Lola ¿Estás escribiendo limón? No sé Venga, ¿qué te falta? Limón Pues ahora te doy la O Pues ahora te doy la O A ver, espachica ¿Has escrito limón? No Venga, ¿qué te queda? Con la empresa Limón La I ¿Y para que diga limón? La O ¿Y para que diga limón? La L Sí, venga, sí Sí Muy bien Pero no lo has intentado A ver, a ver esto, chicos ¿Cuál es el trío? ¿Cuál es el trío? La llamada ¿Qué es el trío? ¿Cuál es el trío? ¿Cuál es el trío? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!